Bueno, yo soy Marcos Gómez, soy CEO de Iurest, pero bueno, sobre todo lo que soy, soy cocinero de formación, me flipa la cocina, soy hostelero por, bueno, por familia y por vocación, porque, bueno, es un sector que me apasiona y en esto de la tecnología realmente estamos por, casi por necesidad. Dio por necesidad porque al final, bueno, Iurest es el resultado de desarrollo de nuestro propio grupo de restauración. Nosotros tenemos un grupo de seis restaurantes en Valencia, bueno, que estamos ahora en una fase de crecimiento un poquito más pronunciada y al final, bueno, hace cinco años queríamos ordenar, yo soy cocinero, yo estaba todos los días dentro de la cocina, trabajaba lo que seguramente la mayoría de vosotros, le dedicaba todo mi empeño y al final, cuando llegaba a final de mes, siempre me costaba un montón el poder ver ese esfuerzo que se hacía, por supuesto, con el crecimiento y el tiempo todo fue llegando, pero bueno, dentro de este planteamiento, junto con mi hermano, que al final somos, bueno, somos una hostelería familiar, que ahora la hemos llevado a una hostelería mucho más organizada, bueno, decidimos empezar a desarrollar herramientas, pequeñas soluciones, bueno, primero fuimos al mercado, vimos a ver las soluciones que habían y bueno, tampoco encontramos hace cinco años, el entorno de la digitalización para nuestro sector era otro, no es el de ahora, no había este tipo de certámenes, era difícil encontrar herramientas que nos permitieran ayudar a controlar lo que hacíamos y bueno, nos decidimos a desarrollar cosas que para nosotros en aquel momento, bueno, nos sentíamos un poco marcianos, un poco, bueno, teníamos ese pensamiento de necesitamos, yo necesitaba salir de la cocina porque al final, unos años puedes estar trabajando muchísimas horas, pero no toda tu vida, organizar la empresa para nosotros era difícil y bueno, decidimos empezar a desarrollar herramientas y al final esto es de lo que vengo a hablar hoy, yo no vengo a vender Jurest, lo último que soy en mi vida es comercial, bastantes cosas me tocan hacer al día, pero lo que os voy a contar al final es un poco nuestra historia o cómo nosotros decidimos entrar en el entorno de digitalización, que hace cinco años era una opción, hoy en día pues estamos, yo creo, todos de acuerdo en que es una necesidad, una obligación, es el camino, o bueno, al final eso es lo que intentamos pensar. Bueno, para mí esta primera idea es clave y es que la estructura digital de la compañía es como la armazón de un edificio, al final cuando, si hay alguna parte de toda esta estructura digital que cuesta implementar, que cuesta poner en marcha, pero si hay una parte que se tambalea, al final puede hacer que el edificio colapse y esto sucede, o sea, esto es importante entenderlo porque en el proceso de digitalización es importante encontrar o buscar esas herramientas que van a hacer que cada vez el edificio sea más sólido, para mí esto es un principio importante. Al final, el flujo de la información dentro de nuestro sector, dentro de todos los sectores, pero nuestro sector específicamente, pues es muy importante, al final sin herramientas digitales es muy difícil el poder controlar dónde se me está yendo el dinero y dónde están los puntos de mejora que tiene mi negocio. Está claro que si nos centramos en vender más, pues probablemente o con bastante seguridad aumentemos nuestro margen de beneficio, pero probablemente nuestro negocio esté tocando techo en cuanto al volumen de facturación, o bueno, creamos, y en esto es en lo que nosotros somos especialistas, creamos que hay partes de nuestro negocio que son mejorables y con las que podemos aumentar esa rentabilidad que nuestro sector, pues al final, es tan ajustada. Bueno, aquí hemos intentado explicar un poco una manera de poder ver el flujo de la información. Bueno, pues hacemos la venta del producto, hacemos previsiones de lo que vamos a necesitar comprar, compramos, recibimos el pedido, gestionamos. Una vez está ahí, hay un proceso de gestión dentro de las cocinas, se gestiona la comanda del cliente, se extrae información, analizamos lo que ocurre y tomamos decisiones y luego volvemos a empezar. El problema es que el proceso no es así, sino que es cíclico y el problema de este proceso es que no se produce una vez al año, se produce muchas veces durante todos los días del año y en cada uno de los puntos de venta que tenemos. Y al final esto es en lo que nosotros somos especialistas. Bueno, existen diferentes entornos de gestión y, bueno, lo que intentaba explicar es, bueno, podemos dividirlo de esta manera, lo que podría ser todos los procesos de captación del cliente, todas las partes dentro de un restaurante que, bueno, dentro de un restaurante o fuera de él, que tienen que ver con la conexión cliente-restaurante, pero luego además de todas esas partes que el cliente ve, está todo el entorno de gestión y actividad interna del restaurante, todas las actividades de back office y todo lo que son los procesos de centralización y gestión. Bueno, lo importante de todo esto no es que esto se produce, esto se produce siempre. Da igual que la compañía esté digitalizada, que esté controlada o no controlada. Lo importante de todo esto es ser capaz de poder analizarlo, tomar decisiones y hacer que nuestra empresa y nuestra marca al final sea más eficiente y consiga mejores resultados, que es para eso, para lo que hacemos nuestros negocios. Bueno, he intentado, dentro de las siguientes diapositivas vais a ir viendo un poco cómo de complejo o simple puede llegar a ser el digitalizar la compañía. Bueno, dentro de las herramientas de captación de clientes, bueno, he puesto unas poquitas, pero podrían haber diferentes herramientas. Herramientas para el posicionamiento web, el control sobre las redes sociales, el gestor de reservas, todo lo que tiene que ver con los entornos webs. Dentro del restaurante, como hablábamos, bueno, pues hay diferentes puntos que son digitalizables, como, bueno, toda la parte de TPV, que es muy habitual, todo lo que son agregadores, todo lo que tiene que ver con venta and delivery. De las actividades que se realizan dentro del restaurante, bueno, pues al final hay infinidad, compras, mantenimiento de equipos, elaboraciones de cocina y diferentes herramientas que son capaces de poder controlar cada una de estas áreas. Y desde el punto de vista de la centralización, una vez creces un poquito más y necesitas ya tener una estructura dentro de la compañía, bueno, pues al final empiezas a centralizar todo lo que es la formación, la parte de recursos humanos, el control sobre las operaciones. Esto al final da un resultado de una cantidad de posibilidades, una cantidad de variantes, de herramientas o de puntos de gestión que se necesitan controlar en un restaurante, que cuando las ves así, bueno, este fue el primer impacto cuando decidimos empezar a digitalizar, este es el mapa que nosotros nos hicimos, el mapa que nos hicimos y que escribimos. Y cuando lo ves así dices, joder, no será mejor seguir con la comanda de boli-papel, yo estando dentro de la cocina, mi hermano en la sala y, bueno, al final gestionar el negocio como nuestros padres ya venían haciéndolo. Lo importante de esto no es el mapa, porque dentro de este mapa probablemente hayan empresas que necesiten solamente una parte. Hay empresas que necesiten controlar mucho más la parte de delivery porque son especialistas en delivery. Otras partes que para ellos sea muy importante la centralización y la simplificación de todo lo que son los procesos productivos. Bueno, al final de lo que se trata en todo este proceso de saber qué es lo que digitalizar, se trata de empezar a escoger esas herramientas o por lo menos tener un mapa mental de qué herramientas son las que vas a necesitar, pero no hoy, las herramientas que vas a necesitar en los próximos meses, en el próximo año, en los próximos dos años. Se trata de planificar y simplificar aquello que por concepto es muy complejo. No se trata de comprar herramientas o de probar 50.000 herramientas ni de pensar si esto va a ser adecuado o no va a ser adecuado para nuestros establecimientos. Se trata de parar, analizar, hacerte un pequeño mapita y decir, bueno, pues mira, estas son las 15 cosas que creo que puedo mejorar dentro de mi empresa. Vamos a enumerarlas, vamos a ponerlas en un listado, vamos a hacer un listado del 1 al 10, del 1 al 15, del 1 al número que nos salga y bueno, vamos a empezar a digitalizar y a controlar cada una de estas áreas. Para nosotros lo que fue clave en nuestro crecimiento, al final, bueno, nosotros en tres años hemos triplicado nuestra facturación, que en nuestro sector tampoco es que sea una locura, pero bueno, teniendo en cuenta que venimos de pandemia es interesante. Lo importante aquí es ser capaz de no agobiarte y de tomar el proceso de digitalización como un proceso natural, como un proceso de cambio. Mis padres son hosteleros, a mi padre cuando le cuento lo que hacemos en Jurest o cómo gestionamos hoy nuestra empresa, bueno, pues para él se le escapa, tenía dos restaurantes de mucho volumen, un restaurante familiar, nos sacó adelante a tres hermanos, trabajaban 20.000 horas, bueno, al final la vida de un hostelero normal. La diferencia con el cambio, o sea, el cambio de mentalidad que nosotros hemos tenido ha sido, bueno, el de ser capaces de poder ver que el mundo cambiaba y que con el cambio, bueno, nosotros teníamos que subirnos, pero subirnos sin estrés. Nosotros hemos estado, hemos implementado hace, en pandemia implementamos, creamos dos cocinas ciegas dentro de nuestros restaurantes porque, bueno, no se vendía y se necesitaba vender de alguna manera, pero las hemos cerrado y tampoco pasa nada, nos hemos equivocado, o sea, hemos hecho pruebas, hemos visto de qué manera podíamos hacerlo, pero lo que tenemos claro es que al final necesitamos poder trabajar con números para que cada vez que tengamos que tomar decisiones y cada vez que tengamos que evaluar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, bueno, lo hagamos con datos, con algo más que sencillamente con esa cuenta de cabeza que llevaba mi padre. Mi padre sabía que ganaba dinero porque al final de mes veía dinero en la cuenta y decía, bueno, este mes ha ido muy bien, pero tampoco era capaz de saber si sus ratios de personal eran suficientes o suficientemente pocos, o si los ratios en materias primas no los estaba controlando adecuadamente. Y por no hablar de reputación online, posicionamientos, todas estas cosas, se le escapaban. Bueno, al final para nosotros ese es el proceso. Con esto te construyes, o sea, nuestra manera de trabajar o nuestra manera de pensarlo siempre ha sido construirte tu propio mapa y decir, bueno, vale, vamos a ponernos a ir controlando pequeñas áreas. En todo este proceso al final, bueno, esta es la única cuña publicitaria que voy a meter, en todo este proceso, ¿se nos ha quedado? Ha llegado el momento de la publicidad y me la has cortado. Es tan maravilla de la tecnología, ¿qué sucede? En el momento justo, para. No hay problema, tranqui. De todas maneras puedo terminarla sin diapositivas, o sea, no hay problema. Me queda un minuto. Ahí va. Sí, 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 está funcionando, perfecto. No hay problema, de todas maneras puedo tirar sin ello. Bueno, esta es la última parte. Al final lo que nosotros hacemos en Jureste es, bueno, aportar ese conocimiento o esa experiencia que hemos tenido en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación en una empresa que era muy tradicional y que sigue siendo muy tradicional. Nosotros fabricamos absolutamente todo lo que hacemos. O sea, no ha cambiado nada en nuestra mentalidad, excepto la manera de gestionar o la manera de poder controlar lo que sucede dentro de nuestros locales. Para que os hagáis una idea, hoy en nuestro stand, nosotros somos mi hermano, un director de un restaurante, un jefe de cocina de otro de los restaurantes, yo, nuestro director de operaciones, que al final ha venido para poder ver un poco lo que hacía. Nuestra empresa sigue funcionando. Nosotros tenemos 6 restaurantes que hoy estarán dando un volumen de más de 1.000 comensales. Entonces, esa es la importancia de la digitalización. La importancia es entender que esto es un proceso, que no es un proceso ni largo ni corto, es en función de cada compañía, tiene su naturaleza y su tiempo. Y, bueno, en nuestro caso, nuestra obsesión es ayudaros o ayudar a nuestros clientes a avanzar en ese proceso de digitalización y en ser capaces de, con nuestras herramientas o con herramientas de empresas colaboradoras, ayudaros a tomar las mejores decisiones y avanzar en ese proceso de digitalización para liberaros, como hoy en día estamos liberados nosotros, que podemos estar aquí. Bueno, en todo esto, al final, bueno, este es un mapa un poco mental de lo que hacemos, pero, bueno, básicamente, si necesitaréis alguna información comercial un poquito adicional, estaremos encantados de recibiros en nuestro stand. Espero que nuestra o mi experiencia dentro de todo esto os pueda resultar, por lo menos, un poco inspiradora en que esto de la digitalización es un proceso, no hay que agobiarse, no se necesita tenerlo todo controlado el primer día. Hay empresas que llevan trabajando 80 años y no se han digitalizado y siguen siendo empresas de éxito. Y de lo que se trata es de cada día ir avanzando un poquito más en toda esta parte. En fin, bueno, si tuvierais alguna pregunta o algo que necesitarais, por supuesto, sentiros libres de hacerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!